El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este viernes que China nunca se acobardará ante las amenazas ni advertencias de Estados Unidos. Así lo indicó el mandatario durante un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, para conmemorar el 70º aniversario de la llegada a Corea del Norte de los voluntarios chinos que lucharon en la Guerra de Corea. Aunque Chino mencionó directamente a Estados Unidos, su discurso estuvo marcado por las crecientes tensiones entre las dos principales potencias mundiales, cuya relación no ha dejado de empeorar en los últimos años y de manera especial en los últimos meses. A la Guerra Comercial y Tecnológica o la pugna diplomática e ideológica se han unido mayores tensiones a cuenta de Taiwán o el Mar de China Meridional, donde ambas partes se acusan mutuamente de militarizar la zona. Las declaraciones se producen además un día después de que se conociera una posible venta estadounidense de armas a Taiwán, valorada en 1.800 millones de dólares y a la que China se opone frontalmente. Por su parte, con motivo del 70º aniversario, Xi aseguró que la participación de China en la Guerra de Corea mostró su compromiso para salvaguardar la paz mundial y apeló a los contiendas.